Buenos días, qué gusto estar con ustedes nuevamente. La verdad es que Félix ha hecho muy buen trabajo y aquí estamos de nuevo tratando de aportar un poquito de lo que sabemos. La charla de hoy pues ya va más puntual, ¿verdad?, hacia la producción de los limones. Entonces, no digo que no me pregunten de naranjas o de otra cosa, sí lo sabemos, pero tratemos de concentrarnos en limones. La mecánica tal vez será que avanzó un poco, nos tomamos un descanso de preguntas, pregunten, pregunten mucho, pregunten mucho, por favor. Estoy feliz de verlos, de verdad, y pues vamos empezando. Fíjense que la citricultura ha crecido mucho, muchísimo, y con esos temas que a ustedes les puede llegar a dar un pánico, como el HLV, créanme que no le tengan miedo a HLV. HLV no llega ni a problema, tenganle miedo a fitóptora y no le tengan tanto miedo porque hay solución. A lo que tienen que tenerle mucho miedo es a no producir, porque en el momento que dejan de producir, deja de caer dinero a la bolsa, y en el momento que pasa eso va a haber una crisis personal y van a dejar de generar empleo y sus trabajadores se van a ir a otro lado. Y eso hace que decrezca la economía de cualquier lugar, de su casa, de su región, de su municipio, de su país, y llega hasta los continentes, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar un poquito. Apunten estas preguntas en su mente, por favor. No, no las apunten en la libreta, diga en su mente. ¿Cuándo valen los limones? Refiriéndome a limón, hablo de limón perso. La número dos, ¿cuál es el elemento que nos va a ayudar a mejorar nuestro rendimiento? Hay un tema que se llama competitividad. Y para que ustedes sean competitivos, todo se tiene que transformar en dinero. Si costaba un peso y Colombia lo manda a 50 centavos, son más competitivos ellos. Y Perú lo manda a 45 centavos la libra, pues es más competitivo todavía. ¿Cuánto debo de invertir? Yo hago negocios con Walmart, y para Walmart, 10 pesos es caro, 9 pesos es caro, 8 pesos es caro, 1 peso es caro, 10 centavos es caro. ¿Pero por qué? Porque siempre está viendo su margen de ganancia, ¿verdad? Tenemos que ver nuestro margen de ganancia para saber hasta dónde podemos invertir para saber cuánto, y saber cuánto queremos recuperar. Y la última, ¿qué puedo hacer para elevar mi rendimiento? Porque si hay muchos que ya han tratado de una forma y de otra y de otra, y no lo han logrado, tal vez solamente les falta ordenarse un poco. Si no, no empieza uno a bailar en el paso 6, es el 1, 2, 3, 1, 2, 3, no en el 3, 2, 1, es ordenado. Mucho de lo que ustedes tienen que hacer solo es crear un orden lógico casual de las cosas y darle la orden correcta a su árbol para que lo obedezca. Los árboles son unos niños obedientes, el más obediente del mundo, pero si nosotros no sabemos darle la orden correcta, él no va a saber qué hacer. Los mercados internacionales se mueven así. ¿Quién es el máximo comprador y puesto sobre ello? El que domina el precio de mercado. Sus vecinos, los gringos, les queda más cerca a ustedes por el mar que a mí por carretera. Creemos que los Países Bajos es el segundo importador, aunque realmente es porque es la vía de tránsito para Europa, y así sucesivamente los compradores. Que esto a ustedes no les debiera de importar nada. ¿Por qué? Porque hablando con Félix y con varias personas, ¿cómo es el mercado de aquí? Ni siquiera el mercado interno es el que estamos cumpliendo. Para mí sí es importante, porque nosotros somos los vecinos más cercanos de Estados Unidos, productores de cualquier cosa. Entonces tenemos que ser eficientes en ese tipo de cuestiones. El mercado interno de República Dominicana es lo que todos quisiéramos, un mercado que quiere devorarse todo lo que produzcamos y no lo estamos llenando. La idea es que este año, como bien lo decía Félix, es que la importación no nos llegue, o si nos llega, que nos llegue menos. Y ese mercado tan amplio lo cubramos con las fincas de ustedes. ¿Dónde viene el mercado interno? ¿Dónde viene el pico de comercio? ¿Dónde viene el pico de precios? Gracias. Coincide con el precio internacional, ¿verdad? Todos los... ¿Que esa temporada, cuándo es? Que es el invierno. Bueno, ustedes no conocen el invierno, ¿verdad? Aquí todo es calor, todo es caliente. Todos esos meses valen. Y eso lleva pasando 30 años. 32, si no me equivoco. Eso quiere decir que el que no tiene dinero, el que no... El que tiene limón persa y no tiene dinero es porque no quiere. Porque con esto podemos programar la producción sin ningún problema. Esto es un poquito de lo que yo tengo de México. Para que se den una idea de dónde yo vivo, que es Veracruz. El limón persa son casi 100 mil hectáreas. Si a mí me tocaba manejar allá por la década de los 2000, algo así como mil a mil quinientas hectáreas de limón persa. No sé cuántas tareas son, ¿verdad? Pero son muchas. Y producíamos algo así como 20 contenedores por semana. Solamente la empresa en la que yo trabajaba. Hay mucho de... La mayoría es temporal, como aquí. Temporal es que no tiene riego, que es solo la lluvia que nos manda Diosito. Hay un tema ya de orgánico, sí. Ya hay dos o tres empresas que hacen orgánico. No, no es 100% orgánico. Y México somos 32 estados de la República, que la mayoría son más grandes que República Dominicana. Y 28 están reportados como altos productores de limón persa. O sea, nosotros mismos competimos contra otros 27 dentro del mismo país. Para que se den una idea cómo está de competido y de que tenemos que ser eficientes. Ninguno de esos 28 estados produce cantidades altas en invierno. ¿Por qué? Porque somos iguales. Hemos dejado de hacer cosas, no queremos invertir cuando se debe y ahí es el círculo vicioso de las cosas. Una de las razones por las que nadie produce en invierno es porque la inversión tiene que ser meses antes y coincide con esto, con que tiene que ser en ese periodo. La mayor inversión inversión es cuando el precio está más abajo. ¿Y qué momento es ese? ¿Y quieren conocer a una persona mala para hacer negocios? Busquen un limonero. Volven al lado. Yo conozco un tipo que se llama Ariel que le vende a un mercado y le dice ¿a cómo está la libra? A cinco pesos. Y dice Ariel Diosito, ojalá estuviera a diez. Con diez pesos yo me conformo. Y cuando está a diez pesos ¿qué creen que pasa? Diosito, ¿con qué llegar a quince? Y ha llegado a dos dólares. Híjole, con dos dólares y medio yo solucionaba. Y en México hace dos años yo con mis clientes allá se maneja reja de cuarenta libras que son como dieciocho kilos. Llegó a mil quinientos pesos y el productor me decía ojalá subiera más. O sea, vean ese margen. No hay, y eso pasa porque no tenemos un control de número para saber cuánto producimos. A mí me debe de estar costando tres punto ochenta cuatro pesos producir un kilo de limón. Dos pesos mexicanos que deben de ser aquí como seis pesos dominicanos producir una libra de limón. Todo lo que venda por arriba de ello es dinero para mi bolsillo. Todo lo que produzco abajo es pérdida. ¿Qué hay que hacer? Hay dos caminos solamente. Anoche lo discutía con Andrés. O produzco más gastando lo mismo o produzco lo mismo gastando menos. Solamente existen esos dos caminos. Y déjense, dejémonos de pensar que es que si lo hago orgánico, si lo hago convencional, si lo hago tipo extraterrestre, o si vienen los aliens y ahora nos enseñan de otra manera nueva o gasto menos o produzco más. Solamente. Esta es la estacionalidad en México de limón que prácticamente es la misma que la de ustedes. Bueno, la estacionalidad del precio. El precio siempre va hacia arriba por aquí. todo el tiempo, todo el tiempo. Y recuerden que el precio es inversamente proporcional a la cantidad del producto ofertado del mercado. Entonces, el producto, la cantidad de toneladas debe estar por aquí. Somos el país número uno en producción de limas persas por el volumen de producción en superficie. No somos los más eficientes, debemos de reconocer eso. Y la gran ventaja por la que México sigue siendo el rey en este producto es la cercanía al consumidor final, ¿verdad? No solamente hay que ver los cítricos como limón persa solo. También producimos mucha toronja y mucha naranja. Estos están decayendo, esto también. y solamente el limón persa está creciendo mucho. ¿Por qué creen que el limón persa está creciendo mucho? ¿Por qué ustedes sembraron limón persa? Si la naranja es buen negocio, si la toronja es buen negocio. Yo creo en mi mente que es porque la naranja ¿cuántas cosechas tenemos? En México podemos tener tres, pero básicamente es una. ¿cuántas cosechas hacen al año de limón persa? Tres. ¿Quién da más? Diez o doce. Doce. ¿Quién da más? El año completo. Usted hace 15 días. Señor Miguel Moreno, ¿cuántas veces corta usted el año? ¿Cuántas veces corta usted el año? Y mi papá dice que depende de la necesidad porque si hace falta dinero hay que cortar toda la semana. Bien. Dígame Felipe. Sí, 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 sí. Yo hablo de cosecha. Bien. Pueden interrumpirme, tenemos todo el día, ¿eh? Yo sin problema. Sí, siéntanse en confianza. Para mis amigos, veo gente aquí, mi tocayo, el doctor Julio, Felipe, por ahí se me olvida el nombre de otras personas que salvo de la vez pasada. Voy a hablar un lenguaje meramente de productores. Ya si quieren, después nos hacemos pedazos con los nombres científicos y lo que quieran, pero hoy va a ser como que de productores, ¿verdad? ¿Cómo ven lo del mercado? Tenemos que entender las reglas del partido para poder jugar el partido. Si nadie, hay gente que con la que he platicado que dicen es que yo sembré limón persa porque me dijeron que es negocio, llevo cinco años y no he visto el negocio. Bueno, no hemos entendido. Tú, bueno, ya ven, tenemos que entender esto. ¿Usted también? Bueno, ya van dos. Qué bueno que nada más hay dos de esos, ¿eh? Yo creí que iba a haber más. Este, les repito, alguna preguntita hasta ahora para que ya entremos en temas ya técnicos. Cuando, cuando no hay preguntas o expliqué muy bien o no me entendieron nada. Sí, eso, eso me preocupa. En el Congreso, Félix me puso a trabajar mucho y es muy difícil resumir tanto en tan poco tiempo. Hablé de, hay que hablar de portainjertos. Nada puede estar bien si no empezamos bien desde el principio. ¿Sí? Nada puede estar bien. ¿Podemos arreglarlo? Sí. Pero todo lo que lleva una adecuación es más caro, ¿verdad? Todo. Hablando particularmente de lima persa, lo mejor es injertarla sobre un portainjerto que más se parezca a él. Si es limones con limones, naranjas con naranjas, mandarinas con mandarinas, así más o menos funciona la cosa, ¿verdad? Como los tipos de sangre. Tipo de sangre para alguien que le falta tipo A, ocupamos pues tipo A o tipo AB. Pero tiene que llevar A. Así es esto. El cítrico es muy, es muy prostituto, son todos contra todos, pueden injertarse. Es bien bonito. Ya después salen las deformaciones y actualmente con el tema HLV cobra mucha importancia un buen injerto, una buena compatibilidad en los sistemas de conducción. Recuerden que la planta de limones se compone de dos partes, el portainjerto y la variedad que es limón persa. Si tú injertas limón con naranja va a haber una ligera incompatibilidad y la demuestra como con un tope. ¿Y qué causan los topes? ¿Qué pasa ahorita con el tráfico cuando llegaron para acá? ¿Por qué el retraso? Atrasa la fluidez de todo, ¿verdad? Eso es un tope. Entonces ya causamos un tope con una elección no adecuada de portainjerto. Yo sé que van a tener muchas dudas, van a tener muchos sentimientos encontrados, mucho conocimiento encontrado. Esto que yo les hablo, tenemos una poca de experiencia de vida profesional de 15 años y no digo con esto que no me he equivocado ni que estoy diciendo cosas que no son correctas, pero esta experiencia es la que me ha funcionado. Y en viverismo tenemos experiencia de más de 50 años porque ese es un negocio familiar de toda la vida. ¿A quién le gustaría tener eso? Esas son las fincas que un servidor dirigía y así estaban todo el año porque era para una empresa que necesitábamos abasto constante. Bueno, creo que en algún tiempo había más, podíamos tener más fruta. Así se veían en invierno. Eran árboles que me producían, que lo medimos con del diario, algo así como 360, 360, 400 libras al año cada árbol y solamente teníamos 330 árboles por hectárea ya que mis jefes no creían en la alta densidad. Yo siempre insistí en que metiéramos el doble. Entonces, si hubiéramos tenido el doble de árboles, ¿cuánto tuviéramos de producción? Lo que tú viste en Sudamérica, Félix. pero ya viéndolo a número de árbol, podemos hacer lo que queramos, ¿no? Cuando a mí me solicita una empresa el análisis de porta injerto, yo no lo ocupo, no me gusta. El análisis de porta injerto te dice cuál es el más adecuado para tu suelo. Pero podemos ir haciendo adecuaciones. Yo a veces pienso más en la calidad final, en el manejo, si va a ser mecanizado o va a ser manual, si tenemos riego, si tenemos disposición de personal, que aquí tenemos el mismo problema, la falta de personal calificado. Entonces, tenemos que pensar en todo ello. Y vamos haciendo en el relieve del terreno. Son varias empresas que hemos asesorado. No puse el nombre porque al rato me pueden decir, oye, no te autoricé a andar usando mi nombre. Pero vean los relieves, eso se parece mucho a lo de ustedes. La primera, todas están en Veracruz. veracruz. Bueno, esta está cerca de donde yo radico. Esta es otra pequeña empresa, esta es otra, y me preguntan, oye, Julio, ¿qué sembramos? Y la respuesta siempre es lo mismo. Si ustedes quieren producir limón persa, pueden injertarle en lo que quieran, pero si me dejan a mí decidir, yo les recomendaría un vulcameriano. ¿Por qué? ¿Qué es el vulcameriano? Es un limón. Entonces, la compatibilidad y el traslado de nutrientes no tiene topes, no tiene tapones. Por eso me gusta tanto. Ya después hablamos un poquito más de HLV, si quieren. Y aquí viene una pregunta que yo la ocupo mucho en México. Si el comprador pregunta la variedad de limón, su consumidor les pregunta, oye, ¿qué variedad de limón es? ¿O qué porta injerto lo produciste o le echaste químico orgánico? No, ¿verdad? Afortunadamente para negocio, desafortunadamente para sanidad, pues todavía no llegamos a ese extremo. ¿Qué nos determina la calidad del fruto de limón? ¿El porta injerto o la nutrición? La respuesta que me digan es correcta. podemos hacer adecuaciones. Si no tienes el porta injerto adecuado, tenemos que subsanar ese requerimento con nutrición. Si tú tienes el porta injerto adecuado, tus problemas van a ser menores. Piensen en su mente qué porta injerto tienen. ¿Por qué? porque no cometan el error de mis paisanos de que yo tengo mi finca juntito a la de Klaus y a Klaus le está yendo muy bien y de repente en la basura encuentro el fertilizante foliar que él tira. Ah, bien, Klaus tira cristal, voy a comprar cristal y cuando voy a comprar cristal y no me funciona, ¿quién tiene la culpa? el que me lo vendió, ¿verdad? No yo. Por eso tienen que tener ustedes bien definido qué tienen, porque no todos los porta injertos comen igual. Adelante Miguel. Ahorita lo vamos a ver, ahí hay unas hojitas para saber. Bueno, eso pasa en todos lados Miguel, en todos lados, pero hoy vamos a tratar de identificar qué es lo que tenemos y si no podemos corregir el porta injerto podemos incidir desde la de la nutrición de la planta, bien. Para México, y lo repito para México, estos son los principales porta injertos que se usan. No dudo que aquí sean similares, yo los he visto aquí y es bastante parecido. El naranjo amargo o cucho, que es este, recibe su nombre de la aurícula que es una hoja compuesta, el vulcameriano que es este, grábense bien esa imagen por favor, porque la manera de identificar los porta injertos en la finca va a ser viendo la hoja de los mamones, los espinudos que salen desde abajo. Si el día que yo visite alguna de las plantaciones, eso es lo primero que hago, ver qué tienes, porque si no sé qué tienes, no puedo trazar también una línea de nutrición edáfica, porque me va a costar mucho, o les va a salir más caro que yo llegue a cubrir las demandas nutricionales, como les puede salir muy caro o más barato, pero necesito saber esto. El citrum macrofila o macrofila que se siembra a toda la costa del pacífico, que es como el limón rugoso, que Félix ha hablado mucho del limón rugoso, y los trifoliados, ya no voy a abundar ni siquiera en cuántos trifoliados hay, hay una línea como de 20, y los sudamericanos sacaron más, ¿verdad Felipe? Que son como otros 10 o 20 híbridos más, pero los principales son el swingle C35 Dragonfly y Carrizo, esa lámina ya la tengo hecha de hace tiempo, y creo que coincidimos con lo que ustedes ahí hacen también, son muy característicos por su hoja de trébol, ideales para ciertas condiciones, ya para identificar cuál es cada uno, necesitamos ver si la hoja está cucharada hacia arriba, cucharada hacia abajo, el borde va hacia la derecha o el borde va hacia la izquierda, el foliolo lateral está de un lado, ya son particularidades muy, muy, demasiado particulares, dígame Andrés, sí, sí, ah, ya, 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 es que acá lo estoy señalando, pero es a propósito que está desordenada, sí, es que si te lo ordeno todo fácil, no lo entiendes, tu cerebro tiene que trabajar un poquito, Andrés, un poquito más, dígalo, sí, sí, es limón, es macrofila, ahorita lo vamos a ver más puntual, van a ver, dígamelo señorita, es que es que es la diapositiva que sigue, Félix me dijo, pónmelos a pensar, porque son, son un poquito, son un poquito este, vagabundo, dicen los, sí, bueno, es que no, no me sé, no me sé expresar con palabras bonitas, eso, bien, eso es lo que más tienen, nunca meto el limón de chivo que le llaman aquí, porque, ¿a qué les dije que le tenía yo miedo en cuanto a producción de limón? ¿Cuál es mi principal dolor de cabeza? Se los dije, uno no producir, el segundo técnicamente es gomosis, fitoptera, le tengo, no terror, pero mucho respeto, si a mí me dijeran, si Diosito me hablara y me dijera, Julio, ¿qué quieres que le quita los cítricos del mundo? Quítales la gomosis y seríamos un mundo feliz, ni HLV, el HLV, créeme, no llega ni a problema, ¿por qué? Porque la gomosis sí te mata un árbol, el HLV te deja 10 o 20 años vivir, si quieres, si quieres vivir 30, vives 30, los chinos llevan 80 años conviviendo con él. Bueno, vamos a ir desglosando uno por uno y les repito, no se concentren tanto en apuntar, yo esto se los paso, esto ojalá y les sirva y lo entiendan, traten de entenderlo porque si no, aunque lo tengan, no lo van a entender. Cucho, naranjo amargo, ayer lo vi en en la sirena, Félix, ¿o dónde fue? Ayer lo vi, feísimo, pero sé que lo ocupan mucho para comer, aquí para el condimento, en México se usa majas y a Yucatán para hacer algo que se llama cochinita pibil, riquísimo por cierto, es un árbol muy productivo, tiene una calidad de limón media, ¿por qué es media? Porque como produce mucho, se desgasta, se desgasta mucho, tiene tiene una vida de producción el fruto desde que se le cae el pétalo a que lo cosechas de 100 a 120 días, es largo, sí, eso es largo para mí, cuando tengo que estarlo produciendo entre los 90 y los 100 para ser más eficiente, más rentable, producir más en el año y ganar más dinero, realmente siendo este, ¿cómo dicen los marxistas? es capitalista, siendo muy capitalista, su crecimiento es intermedio, no es un árbol grande, eso es deseable porque pues necesitaríamos estar como Miguel, medir tres metros para poder cosecharlos, contras, no tolera tristeza, es el, de los tres más susceptibles a tristeza es el número uno, número dos es el limón colima, es el limón pequeñito, o mexicano y el número tres es el macrofila que es un intermedio, no tolera nada de sequía, es de los más malos para la sequía, no se muere, pero no la tolera, o sea, se china las hojas y está ahí como, se parece a mí los domingos todo con sueños y que no quiere hacer nada y lo que nosotros queremos de un árbol es que esté día con día produciendo limones, no tolera inundación, yo no quiero ver los arbolitos de Andrés ahorita que llovieron mucho, ya la próxima semana van a empezar a tomar su color amarillo, característico propio de un exceso de humedad, aquí alguien tiene terrenos donde tenga mucha arcilla, ok, si tú lo tienes y tienes lluvia y tienes cuchos, hay un tono amarillo que no se lo vas a quitar casi nunca, o si tienes un terreno aunque sea arenoso pero que sea inundable no le quitas del color amarillo casi nunca a la hoja, ¿verdad? Díganlo. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces está luchando con el enemigo equivocado. Sí, eso es un tema muy, eso es algo muy bonito. Sí, sí te creo, sí te creo y ¿sabes qué le pasa? Hay una particularidad de los cítricos, todos los cítricos absorben nutrientes solo por raíz nueva, por puntitas de raíz, de raíz güerita blanca y cuando hay asfixia radical por exceso de humedad esas puntitas dejan de crecer y entonces aunque tenga nutriente haz de cuenta que está así, mira, tiene la boca cerrada. En el momento que se libera un poco el oxígeno ya empieza a generar raíz y empieza a comer por eso la producción, es más, después de ese periodo de humedad brota flor porque acumula un poco de reserva. muy afectado por HLV y es de los más afectados por HLV porque aparte de que es una naranja ¿qué hace? Hace un tapón, es un tope, aquí está, miren, esto es más delgado que lo de acá que lo grueso. entonces el nutriente en vez de va en cuarta velocidad tiene que bajar ¿a qué velocidad tienes que bajar para pasar un tope? Yo la paso en tercera a mí me vale, ¿verdad? Pero ustedes creo que tienen que con este tráfico que está un poquito complicado tienen que bajar a primera o a neutral. ¿Hoja monofoliada? No, bifoliada. ¿No? La calidad es muy buena en los primeros años yo creo que del 1 al 4 o 5 la calidad es buena o sea, es un jovencito con todas las cualidades que la enfermedad le pega y la tolera pero ya cuando empieza a llegar a su edad adulta ya le duele todo llega a los 40 ha hecho un desastre ya y este es un dato que grábenlo muy bien requiere nitrógeno en calidad en cantidad alta ¿por qué? porque es un árbol de crecimiento lento entonces hay que apresurarlo con algo de nitrógeno para que crezca bien en México hasta la década de los 90's antes de que llegara BTC todo era cucho y en México todo lo solucionan o con sulfato de amonio o con urea no había otra cosa llegaron los portainjertos nuevos y jamás nadie ni los viveristas ni ni entidades de gobierno ni nadie se encargó de decir esto es Vulcan Meriano esto es C35 esto es Macrofil esto es Dragonfly y se trata así cada uno con su particularidad señor Nelson quedamos que el que llegara al último tenía que traer los refrescos o las cervezas presidente por favor yo quiero cerveza para hombres si la de sabores no eso es dos no es triple ok el nitrógeno es la clave mucho o poco o medio o nada por eso pongo ese eso es interesante que lo tengan eso sí anótenlo la clave es nitrógeno para que tu árbol no sea tan grande o sea mediano o sea chico porque cada porta injerto reacciona diferente a nitrógeno cucho es un porta injerto bajo semi débil entonces si es débil que tenemos que poner es altamente necesita cantidades altas de nitrógeno voy a llevar la plática poco a poco la siguiente etapa la intermedia va a ser nutrición y la última ya va a ser lo del desfasamiento de la cosecha pero no puedo irme a lo último si no han comprendido un poquito esto dígamelo tristeza ¿de qué? para allá voy va en la tabla última en la resumida tranquilo ya sé que la pregunta se la sopló el vecino los estoy viendo desde hace rato bueno avanzamos todo eso va a estar cubierto van a verlo si por mí fuera aquí en esto me llevo todo el día en cómo manejar un vulcameriano me apasiona me gusta he tenido los resultados más increíbles del mundo míos míos particulares con vulcameriano en producciones intensivas les puedo decir que hemos medido 120 toneladas por hectárea en vulcameriano en agricultura protegida y abajo invernadero no en fase experimental ya en fase productiva desgraciadamente la persona con la que lo hicimos falleció el año pasado con este tema de la pandemia con COVID el doctor Víctor Manuel Mendoza Castillo el experto mundial de higos que por un lado empezó haciendo sus ensayos con cítricos y yo fui el que lo ayudó y tenemos esos datos con cuatro tesis ya evaluadas sobre ello y todo fue sobre vulcameriano es altamente productivo de hojas de leña o de fruta ¿qué queremos que produzca? ok entonces hay que darle una nutrición adecuada para fruta no darle una nutrición ni para leña ni para hoja afortunadamente Félix ya tiene un contacto que compra hoja la venden en Amazon ¿verdad Félix? la fruta es de excelente calidad tarda de que se cae el pétalo a que lo cosechas entre 80 a 100 días o sea ya son 20 días menos que cucho y si hacen 20 días menos podemos hacer no 12 cosechas podemos hacer hasta 16 o 17 que todo eso es dinero ¿verdad? el 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 incomprendimiento de vulcameriano está aquí demasiado vigoroso ¿y por qué es vigoroso? es vigoroso por naturaleza vulcameriano explora tiene una exploración radicular muy amplia y entonces como explora mucho come se come lo que encuentra y si tú no haces un balance adecuado y en vez de darle más potasio la caja es potasio y le das más nitrógeno ¿para qué servía el nitrógeno? ¿para que la planta? y los cítricos son unos niños obedientes ¿qué va a hacer vulcameriano? vulcameriano va a medir 3 metros y tú le das nitrógeno va a crecer la orden es oye este tipo quiere que yo crezca pues vamos a crecer y acaban como Miguel de 3 metros como yo les digo ¿sí? tolera la tristeza tolera la sequía porque explora con radicularmente increíble si usted quiere arrancar un árbol de vulcameriano necesita una retroexcavadora si un cucho lo arrancas hasta entre 4 gentes lo jalas y lo arrancas y si no con un tractor sin problema pero un vulcameriano hay que tener maquinaria para poder arrancarlo eso habla de su poder radicular no tolera la inundación como casi todos los cítricos se amarilla es el menos afectado por HLV el menos afectado de todos y al ser un limón el injerto de este árbol debe de estar por aquí porque ustedes han sembrado una planta la primera planta como las que vende Felipe sale un brote y de ahí ramifica el injerto de estos está por aquí lo notan ven el tapón o el tope o el mirriñaque como dicen los españoles entonces tú crees que esos nutrientes tienen que bajar velocidad para producir para llegar arriba no y hay otra cosa entonces nuestros nutrientes caminan muy rápido siendo vulcamerianos solamente hay que saberlos conducir eso lo vamos a ir arrastrando más adelante ustedes quiero que comprendan esto la hoja es monofoliada monofoliada es que esta no tiene como como el cucho la otra hojita la calidad es buena todo el tiempo tú puedes dejar de nutrir una temporadita y tu fruta va a seguir siendo buena ¿por qué? porque cuando le falta comida vulcameriano expande más sus raíces a buscar comida y aquí está una de las otra de las claves de la producción de vulcameriano extrae nitrógeno ¿de dónde? su naturaleza es crecer su naturaleza es tener vigor está en nosotros controlar ese vigor todas las puntas de vulcameriano del árbol de limón injertado sobre un vulcameriano o te van a dar o te van a dar una flor o te van a dar otra rama ¿qué es lo que tú quieres? y si quieres que te den muchas flores pues tienes que nutrir de una manera correcta que eso lo vamos a aprender más adelante entonces si de por sí es vigoroso para crecer ¿cómo creen que es su relación con el nitrógeno? ¿necesita mucho o necesita poco? poco o un chin dicen ustedes un chin de nitrógeno ¿verdad? pero si ustedes van con mis amigos de la tienda de fertilizantes oye quiero fertilizante para mis limones y nosotros tenemos la idea de que el limón tiene que estar bonito tiene que estar verde ¿verdad? ¿y quién de ustedes vende hojas aparte de Félix? queremos fruta trifoliados los trifoliados son son muy característicos por sus frutos de producción sus flujos de producción muy marcados esos tienen dos a tres cosechas al año bien marcadas sacan una producción se desocupan te dan otra sacan esa otra se desocupan y van por otra son de crecimiento de fruta lento son portainjertos semi-enanos la mayoría y tienen una vida de de flor a cosecha de fruto superior a 100 días ¿cuánto? no lo podemos saber porque varía de muchas condiciones es de crecimiento lento y si es de crecimiento lento ¿cómo va a ser su relación con el nitrógeno? ¿necesita mucho o necesita poco? perfecto ahí van eso es lo que quiero que vayan entendiendo ustedes no lo saben pero al que mejor al que tenga más respuesta lo va graficando el señor de lentes no Félix el de acá le vamos a dar un premio y el que se equivoque más va a pagar ese premio si la casa no pierde acuérdense entonces al ser de porte bajo ¿cómo creen que es con la sequía? es más susceptible a sequías si si tú estás pensando en un proyecto de ese tipo tenemos que considerar que nos va a hacer falta un poquito de agua al ser lento de crecimiento ¿cómo es su flujo? ¿cómo creen que es su movimiento lento de savia? lento también y también forma un tapón un mirriñaque una inserción del injerto pueden verlo esto es como esto se ven muy bien que son como una pata de elefante gajeada como una higuera como los árboles de la zona lluviosa dímelo swingle sí debes de tener un terreno bueno debes de ser un terreno bueno para que swingle exprese si hay condiciones en las que en las que encuentran un nicho de crecimiento muy bueno si estoy hablando de generalidades ahorita vamos a ir y les repito lo que yo les decía es muy diferente tu caso tu nutrición la historia de tu huerta a la de tu vecino de la izquierda a la de tu vecino de la derecha pero sí claro ok ¿es afectado por HLV? sí es de los que se afecta todos los cítricos son afectados por HLV pero este es de los que resiente un poco más la hoja como yo les decía es trifoliada tal vez no sea swingle tal vez sea C35 tal vez sea Troyer yo te puedo decir que soy Luis Miguel dime Felipe si su inglés y los foliolos son diferentes y los cerrados cerrados es diferente si habría que verlo si tú puedes tener alguna otra cosa por tu tipo yo creo que C35 por lo que tú me dices porque C35 se comporta más como tú dices si o no me equivoco Felipe si ese señor es el que más me ha traído a raya en República Dominicana oye cuidadito y me dices cosas que no son tiene muy buena calidad los primeros años obviamente conforme va pasando el tiempo y el desgaste es mayor va expresando sus dolencias y lo que yo les decía es demandante de nitrógeno ya ves que problema el tuyo que tienes que tener dos manejos es como si tuvieras dos esposas son dos manejos diferentes de tener dos esposas yo lo sé yo ya lo sé macrofila dime a ti te vas a cobrar el doble porque eres nuevo ellos ya van avanzados voy a voy a yo te voy a decir como buen agrónomo depende depende de tu historia depende de la historia de la finca y depende de donde la quieras llevar pero tenemos que verlo las dos las dos cosas que haces están bien a fin de cuentas lo que tú tienes que hacer es que la hierba que crece bajo el árbol nunca se coma el fertilizante si tú vas a nutrir tienes que chapolear o tienes que limpiar con lo que quieras pero tenerlo limpio para que esa maleza no se consuma el el nutriente y si lo hiciste y lo consumió como decía mi amigo Ralfo tienes que chapearlo porque el nutriente se fue a la hoja de la maleza y tú la cortaste y va a regresar ahí eso va a depender de tu plan de manejo o sea tú tienes que tener un plan de manejo anual no no eventualidad el plan de manejo anual es una línea recta rumbo al objetivo que tú buscas todas las acciones que tú hagas tienen que acercarse más hacia ese plan central porque si tú haces algo por acá esto es entre más te alejes del centro es más caro y si tú te desvías para el otro lado es caro entonces todo va a depender de ello todos sea cual sea el porta injerto el hábito de crecimiento va a ser así solamente va a tener una proporción más grande o más pequeña pero el hábito y la forma tipo globo no va a cambiar siempre va a ser lento los laterales bajos intermedios el centro y laterales medios y la parte central va a ser vigorosa el árbol va a buscar tres cosas dos para el suelo y uno para arriba para el suelo la raíz busca que que busca unos son nutrientes y el otro es agua si nosotros se los damos pues ya no va a crecer tanto hacia la raíz verdad y para arriba que busca luz perfecto ya ni les voy a decir nada ya lo saben el cucho crece así esto es el parámetro a seguir el vulcameriano crece así el macrofila crece así y los trifoliados crecen así y si fuera dragonfly sería como un chin por acá así chiquitito así pequeñito aquí está el resumen de todo lo que he hablado el cucho de las cosas más importantes es la tolerancia al HLV el tipo de suelo que es lo que le gusta y que no si tolera la sequía si o no lo alto y la tolerancia a gomosis eso es lo que más me puede en temas fitosanitarios el cucho casi no tolera la HLV no le gusta la inundación el tepetate son los terrenos duros en México hay un terreno duro que es como como una piedra pero no pero que es que la raíz puede atravesarla el temporal es la cantidad de lluvia que cae que es sequía es medio es un árbol de porte medio y la tolerancia como si es baja el vulcameriano es rudo con todo el macrofila es un intermedio entre vulcameriano y cucho y los trifoliados son un poco más medios la ventaja de trifoliados es que tolera un poquito más la inundación si tiene un terreno bajo o muy arcilloso lo tolera bastante bien bastante bien dime a 100 pesos cada una en la sección de preguntas bueno eso eso lo vamos a ver más adelante ok te voy a responder la última las otras se van a responder sobre la charla todos los árboles dependiendo de los metros de área foliar que tú tengas van a necesitar un requerimiento de agua tenemos que ver la cantidad de lluvia que hay en tu zona se calcula mes por mes cuánto llueve en el en lo histórico un ejemplo yo he hecho cálculos que para zonas muy calurosas con vulcamerianos necesitamos 200 litros de agua diarios eso es lo que yo tengo muy afinado entre 200 a 250 litros de agua por día si yo los tengo con un sistema de microaspersión de una marca israelita con una bomba de 60 caballos y tubería de 4 pulgadas la principal de 6 pulgadas la principal y mangueras de media pulgada voy a estar teniendo que regar entre 2.5 a 3 horas con microaspersores de 75 litros por hora pero eso pues todo va a depender de tu clima de cuánto llueve para porque lo que hacemos es solo a completar el requerimiento eso si te voy a decir ponerle un poquito de agua siempre va a ser mejor que no ponerle nada y con el riego podemos manipular la planta a nuestro gusto pero todo va a depender de la condición particular que tú tengas y de la edad de la plantación si ya llegó a su etapa adulta donde ya cerró tu metro de área foliar va a tener el requerimiento máximo que es en lo que tenemos que hacer tus cálculos anuales no es tan fácil no es como que te digo yo ponle media hora o una hora si tú vas a inundar con riego de rodado lo que yo siempre les digo traten de que no tarde un día encharcada el agua porque eso ya causa asfixia si hay dos maneras en que la planta come y bebe una es por la raíz y otra es por la si tú no tienes no tienes cómo nutrir bien de raíz tenemos que buscar la vía foliar eso no llega ni a problema créeme yo soy muy fan de la nutrición foliar dime te repito yo te puedo decir que eso era lo que yo hacía para uno de los campos que yo dirigía donde la evapotranspiración y la insolación y todo fue calculado para ello tendríamos que hacer un cálculo exacto para cada una de sus plantaciones no lo sé yo estoy trabajando con gente que sí bueno yo les voy a yo les voy a decir algo tomar agua y comer es algo que si tú lo haces más continuo cada vez es menor si es mejor que riegues una vez al mes que no riegues es mejor que riegues una vez por semana que una vez al mes y es mejor que riegues diario a que riegues solo una vez por semana siempre siempre va a ser mejor que aportes un poco de agua pero si no hay manera de aportar agua la planta tiene tu nivel de producción si va a bajar y tenemos que adecuarnos a eso si tú me dices sabes que julio yo quiero producir 50 toneladas ¿tienes riego? no no puedo disculpa adelante feliz lo que yo vi en Perú ahora en México hojas y arroz dos veces por día abonen o sea ver y riegan y la moja las 5 de la tarde tratan de mantener la la lámina de agua la luna de 20 se brinca para que no se designe en un fertilizado o anteriores fertilizan 5 de la tarde con chelga con melapa con el agua con el agua en 8 fungos en 5 el señor serviente yo conté el video hoja media hora de la mañana media hora de la tarde no más eh no por 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 manguera goteo el agua fin para que no se designe Gracias. 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 Y llegó a mi negocio en México, yo vendo árboles de limón, yo vendo planta, material vegetal. Y llegó Julio, yo quiero que me vendas la planta para 25 hectáreas, que venían siendo algo así como 10.000 árboles. Y digo, don Memo, ¿por qué? Es que no producen esa pinche planta, no sirve, me la vendió fulano que... Todo un tema. Le digo, vamos a verlo. Lo único que tenía don Memo es que le vendieron bulcamerianos y él había comprado cucho. ¿Y lo estaba tratando cómo? ¿Cómo? Lo estaba tratando como cucho, aunque era un bulcameriano. Y entonces estaba nitrogenando mucho y la planta era obediente. ¿Cómo creen que estaba esa planta? Linda, hermosa, grande. Y toda su plata se iba en... Podar y podar y podar y podar y podar y estaba harto de podar. Le digo, don Memo, esto no escucho. ¿Cómo? No, no escucho, esto no escucho, esto es bulcameriano. ¿Cómo? Medio giro al nitrógeno. ¿Para dónde? Para abajo. Defoliamos la planta. Se vino un flujo increíble de producción de flor. La amarramos. Esos árboles, bueno, véanlo en la tele, en la tele se ve mejor. Llegaban a producir 100 kilos por... Ese flujo de producción llegó a 100 kilos por árbol, porque tenían mucha área foliar. Mi amigo Toño Navarro. Toño Navarro es un ingeniero joven. Tiene ganado y tiene producción de limón y tiene mucha caña. Él tenía un problema bien complicado, porque su planta... Él hacía todo bien, como lo marca el librito. Es que, Julio, yo tengo bulcameriano, yo le bajo al nitrógeno, yo hago todo, pero mi flor se cae. Caray, digo. A ver, vamos, vamos, Toño. Y Toño, solamente le ajustamos media vuelta para arriba al calcio. Quedó. Mi amigo y mi socio, y fue mi secretario, el licenciado Jesús Martínez. La zona de Espinal se parece mucho a donde tú estás, Félix, a tus ranchos. Es una zona seca, dura, de suelos de un 70% de arcilla. Y lo que se siembra más es maíz. Básicamente es maíz. Para eso escogí, me pidió Jesús hacer un... ¿Qué me recomiendas, Julio? Ah, te recomiendo este tipo de planta. Macrofila, porque tolera sequía. Y ese fue el resultado. Pero ahí ya fue una adecuación desde el principio. Planta de tres años, bonita, buen calibre, vean esos amarres. Este amigo tiene un portainjerto que se llama... Es el limón de chivo que ustedes tienen acá. Macrielo tiene en una barranca. Es una barranca así, fea. La tierra de Tuya Claus parece un patio plano al lado de esta barranca. No hay inundación. Es un terreno bueno, seco, y aparte tiene riego. Pero no producía porque el árbol, todo su doce del vegetal se fue arriba, se techó y solamente tenía troncos en medio. Hicimos una adecuación en la nutrición. Facilita. ¿Qué hicimos? Bajamos el nitrógeno, subimos otra cosa y vean la respuesta del árbol. Se ve mejor en la tele. Eso me cambió, ya me insertó otro chip, que todos los cítricos tienen cojinetes florales, cosa que yo no sabía. Cojinetes florales que en el tronco está la yema latente, bien inducida, nos puede dar fruta. Y ahí está. Curioso, ¿verdad? Justamente los cojinetes florales son propios de las anonas, de las guanábanas. Tenemos otro, ya cuando llegan nuestros clientes y nos dicen, ¿sabes qué? Yo tengo un terreno de esta magnitud, tengo riego, tengo esto, tengo lo otro, y nos dan la oportunidad de verlo, les hacemos una recomendación de lo que ellos pueden tener y si nos dan la confianza, no, pues hacemos lo que nosotros creemos más conveniente para él. En nuestro negocio, el cliente casi nunca tiene la razón, pero si se pone muy necio, se la damos. Entonces, este porta injerto, el que está junto a las papayas, es macrofila, tiene ocho meses. Ok, tiene ocho meses, tiene riego, tiene nutrición de fondo, tiene fertirriego y todo el área de exploración de la papaya está saturada de nutrientes. Y como el porta injerto es tan eficiente, vean, expresó su potencial. El porta injerto lateral, donde está el señor, llegó con nosotros, oye Julio, yo quiero unas resiembras, ¿cómo es su terreno? Mi terreno es duro. ¿Pero tiene riego? Sí. ¿Esos son vulcamerianos? Tienen un año. ¿Qué? Es que eso es una buena elección de porta injerto, con una adecuada nutrición. Esto es Michoacán, México, la del lado derecho, derecho suyo, planta de 15 a 18 meses, con fertirriego, bien manejada, bien inducida, explota su potencial de producción. Y el de lado no, no es artista, no es como ustedes pensarán que es Brad Pitt, pero no, soy yo. Es una huerta de uno de mis clientes. Vean el porte, dos metros de alto. Mentira, ¿verdad? Uno cincuenta. Bien manejado, fertirriego, agrónomo de cabecera. Ahí está expresando su potencial la planta, pero es una buena elección. El mensaje es una buena elección del porta injerto, te va a solucionar muchos problemas. Si no elegiste bien el porta injerto, tampoco es que se acabó el mundo. Lo vas a solucionar manejándolo con nutrición. Te va a costar un poquito más. Pero no vas a llegar a tener un problema tan grave. El problema grave es no producir. Dígame. Después de injertado a la siembra. Mira, generalmente en mi negocio... Esa planta debe de estar teniendo dos años de vida. Si esa es tu pregunta. Desde que yo sembré las... Yo siembro la semilla y hago trasplante a los 60 días. De los 60 días, que son dos meses, a los ocho meses yo tengo que estar injertando sí o sí. Porque si no, deja de ser negocio para mí. Yo tengo que estar vendiendo plantas de 12 meses. Entonces, cuando yo la vendo entre los 12 y los 15 meses máximo, después de eso es que yo te puedo hablar de estos resultados. Entonces, podemos hablar que esta planta... Tienen 30 meses. Desde que eran una semilla. Sí, esa era tu pregunta, más o menos. Sí. Dígame. No, no te escucho. Ah, el tamaño de la funda que yo ocupo es 15 centímetros de diámetro por 30 de largo. Y si tu pregunta va más allá, que si ya tenían cola de cochino, no. No, por eso yo mando a diseñar mi bolsa que esté mucho más larga que ancha. Y hoy tengo un cliente, justamente él viene de Chiapas, que ya me está criticando y me dice que por logística, él quisiera una bolsa más pequeña de diámetro y más larga. Yo pensé ya en algo más que es resiembras, planta de la que no te compran para plantación extensiva y diseñé, mandé a diseñar una bolsa de 20 por 40, que crece la planta, pero la raíz todavía no hace torceduras. Dime, Miguel. Ah, bien. No el vulcameriano, todos. Generalmente se maneja por diámetros. Yo injerto después de 6 a 7 milímetros de diámetro. Y hay estudios de la Universidad de Florida, que yo lo sigo mucho, donde deben de ser entre los 30 y 40 centímetros lo ideal a injerto, salvo lo que ustedes me digan acá. Si aquí todo es adaptable a la región. Mira, si la vas a tener en un sustrato inerte, te compro la idea. Si va a ir a suelo, mejor tira tu dinero ahí. En sustrato puede funcionar. Sí, en sustrato puede funcionar, pero tiene que ser súper aséptico, ya que limón persa es súper susceptible a fitoptóral. Y fitoptóral lo va a matar. La fitoptóral. Dime, Felipe. ¿Qué es lo que se llama? Sí. Sí. ¿Qué es lo que se llama? Sí. 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 Sí, sí, sí. si definitivamente lo vamos a ver si si, 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 definitivamente 30 o 40 centímetros me gusta no lo han notado pero le repito ese señor de allá el de negro porque lo ven así cada pregunta al final va a llegar su cheque ¿cuánto ha preguntado? el otro cliente lo vamos a ver más adelante lo vamos a ver más adelante y te respondo eso pero va a estar más adelante y te voy a preguntar yo ahí pero si el ciclo lunar mira yo soy como de la como de la onda un poquito más moderna si creo en lo que decía mi papá y mi abuelo pero ya adaptado a condiciones de mecanización de mecanización y modernas eso queda secundario si llega a quedar secundario porque yo no veo aquí por ejemplo hace rato hablaba con el señor yo no lo veo podando con la base lunar las miles de hectáreas que tiene ni injertando es complicado otros clientes donde tienen temporal planta de vulcameriano con una buena nutrición los dos son vulcamerianos terrenos duros terrenos arenosos terrenos secos con una temperatura media anual de 38 grados y véanlos se ven bien ¿verdad? o si no se ven bien cuando menos mal no se ven aquí hago un inter y ya vamos a empezar ahorita el tema de nutrición me gustaría que igual quieren ir al baño descansamos o tomamos unas 10 preguntas una no no sí claro no eso es temporal no esa es de las zonas más secas del país es en Cotaxla Veracruz es un es una es es la zona entre la costa y la montaña donde menos llueve Julio vamos a hacer unas preguntas y vamos al break ¿cómo? unas cuantas preguntas y nos vamos al coffee break sí, sí, sí dije 10 señor Monteplata es Félix ¿dónde vamos mañana? ah ¿dónde Edwin? sí es que primero se usó el patrón de Naranjagria pero llegó el problema de la tristeza se descartó antes de la tristeza tuvieron problemas de fitoptera pero aquí se descartó ya en ese momento el doctor Donovan Brown asesor de RICA local de la renta y Barceló trajo una serie de patrones dentro de ellos trajo el macrofila pero que resulta que el macrofila se descartó de plano porque era muy susceptible a tristeza y además en naranja por ejemplo los frutos los tiran muy temprano al suelo o sea no es para precio ¿me hablas de qué? del volcámero no del pero de qué del macrofila sí pero de qué cultivo en valenciana en naranja en naranja específicamente en limón no lo conocemos bien yo lo estoy recomendando para limones se descartó hace muchos años entonces ¿qué se ha estado usando? bueno el volcámeriana pero resulta que el volcámeriana en los primeros años en esa zona te da un limón con la cáscara muy rugosa que la gente en este país prefiere un limón de cáscara fina le dice la gente ¡ah! eso es variedad de cáscara fina bueno uno le dice a veces que sí pero algunos le dicen no, no hay variedad de cáscara fina o cáscara gruesa lo que hay es dependiendo de tu puerta de injerto y dependiendo del clima tú vas a tener cáscara fina o cáscara gruesa más que de eso es de la nutrición de la nutrición también luego llegó el carrizo C35 que ha resultado muy bueno por allá porque desde el inicio te da un limón cáscara fina que es lo que la mayoría de la gente anda buscando tiene buena productividad en esa zona porque es una zona de alta pluviometría yo soy viverista no lo promociono mucho porque realmente la semilla sale muy cara pero allá hemos entendido que los mejores resultados se obtienen con trifoliado especialmente carrizo carrizo y C35 sí sí de hecho me hace sentido que C35 sea bueno para esa zona conozco la zona la zona es lluviosa los suelos son ácidos y C35 es su condición ideal incluso debe de ser mejor ahí que Vulcameriano porque como llueve mucho Vulcameriano va a tender amarillamiento sí es mejor inclusive les voy a decir que es una empresa que se llama Plantaciones Escal de la Renda que ya está un poco abandonada lo que queda lo que queda ahí está todo en carrizo C35 el volcameriano la naranja agria todo eso murió lo que queda es sí pero es por eso ahí más que nada la incidencia fue por clima por la lluvia sí pero sí una anotación mencionó ahorita el macrofil la acumulación a la tristeza para naranja sí de hecho ese patrón ese portingerto cuando lo trajo los dos nombrados fue específicamente para poner la pineapple que es una variedad temprana piña florida y la cosecha está normalmente entre noviembre y diciembre ok y vuelvo a lo que decíamos cuando tú haces macrofila y naranja le estás poniendo sangre tipo A a un paciente que tiene tipo B ¿verdad? cuando haces naranja con limón o limón con naranja repito aquí yo recomendé macrofila para condiciones de limón persa o de limas ácidas que son limón con limón Julio señor ¿qué opinión tiene usted sobre el injerto terminal versus el injerto lateral en Colombia se usa el injerto terminal como enanificante y se pueden manejar poblaciones más altas y otra pregunta en cuanto al wood pocket que para mí es un problema más fuerte y más difícil que la misma citóptora ¿qué patrón puede usted si hay alguna correlación con los patrones? bueno la primera pregunta yo prefiero como en cualquier operación entre menos invasivo sea es mejor ¿qué prefiero del injerto de terminal al lateral? prefiero el lateral es más bueno es más bonito y es más barato en México si el terminal tienes que hacer un despunte una herida de al menos un centímetro y material vegetal tienes que buscar ya sea que vayas haciendo cuñas de yema o ya sea que busques micro varetas que eso lleva un dolor de cabeza te digo esto porque al menos yo al año debo estar haciendo medio millón de plantas y para que yo encuentre medio millón de varetitas híjole preferiría ni calentarme la cabeza en buscar eso yo preferiría el enchapado lateral aparte un criterio de calidad en planta para venta que yo tengo es el prendimiento a la primera y cuando tú no tienes un prendimiento a la primera la madera queda dañada y tienes que hacer una segunda operación y eso va demeritando un poco la calidad del producto entonces prefiero siempre los enchapados laterales a mi gusto la segunda la segunda respuesta a qué le tengo más miedo o qué hago con Good Pocket Good Pocket particularmente lo que yo he visto he hecho y he trabajado es un desorden fisiológico ya Roy Stacker lo dijo en los eventos internacionales él le puso un nombre pero es un desorden de hongo lo están viendo como hongo pero es un desorden fisiológico y está dado misteriosamente por Fitoptera y ahí me voy a hay un tema de fitopatología que ahorita Felipe tal vez me ayude de cómo saber si es un patógeno tú tienes Good Pocket pero si le das tratamiento fitosanitario para agomosis el Good Pocket desaparece entonces ¿qué crees que es el Good Pocket? es es consecuencia de Fitoptera y yo invito a Félix y a todos ustedes que lo molesten y le escriban Félix después de que ya lleguemos a un tema de producción estable que sea rentable presiónenlo para que hagamos algunos talleres de manejo integrado de plagas y manejo integrado de enfermedades porque van a ser temas bien difíciles de verdad que no saben cómo hemos batallado en México con plagas nuevas desde el Congreso les hablaba de trips van a ver lo que es amar a Dios cuando tengan trips trips le quita la calidad al cítrico a la fruta desde que es flor nada más salvo que su fruto vaya para industria no sirve para mesa o no lo quiere no sé si te respondí parte de la pregunta o la última de Good Pocket si yo Good Pocket le doy tratamiento para fitoptera y desaparece Good Pocket de verdad y la mayoría de gente no me cree o no me quieren creer pero es real tú a árboles o plantaciones con Good Pocket le das un tratamiento de fosfitos de potasio fosfitos de calcio un poco de metalaxil y un poco de fosetil aluminio que todo va a limpiar el sistema vascular Good Pocket desaparece y el portainjerto que más expresa Good Pocket es naranjo amargo y ¿cuál es el portainjerto más susceptible a fitoptera? hay correlaciones bien interesantes que podemos ir sacando por default las las deducciones ¿cuál es la manifestación del Good Pocket? ¿cómo uno reconoce que tiene eso? Ah Good Pocket es un rayado sectorial no tengo fotos pero es el limón se seca una parte como si se le secara un gajo por la parte de afuera la fruta la fruta ok y la hoja se empieza a poner moteada a fin de cuentas Good Pocket es se traduce como constriñimiento de madera lo que pasa en el sistema vascular de la planta es que se muere una pequeña parte de los conductos de phloema que es la cascarita del árbol y va a acabar que esas venitas alimentaban una parte del fruto y esa parte del fruto se seca o se muere y entonces el árbol se ve mal esa fruta pierde calidad comercial pero su problema antes de Good Pocket es más es más fitoptera se los puedo garantizar y mi amigo Felipe todavía les tiene una noticia de otro problema aunado a su fitoptera más feo pero no se alarmen todo esto tiene solución y la solución está en sus manos gracias 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 gracias